Hola a todos, bienvenidos a mi presentación sobre la evaluación y correlación clínica del líquido sinovial intraarticular. Primero, muchas gracias Ana por la invitación, es un placer trabajar contigo. Mi nombre es Nick, yo soy fisioterapeuta, docente de ecografía y gerente del Centro Nacional de Ecografía NTE que está en Holanda. Y antes de empezar, tengo que deciros que el español no es mi lengua materna y es la primera vez que presento algo en español. Si resulta que digo algún cruifianismo, os pido disculpas de antemano. Aquí hay una foto del Centro donde doy clases de ecografía. Tenemos unos 300 estudiantes al año haciendo un curso básico y unos 500 haciendo un curso avanzado de ecografía. Desgraciadamente no damos clases en español pero quién sabe lo que trae el futuro. También damos clases de ondas de choque. También damos clases de electrólisis con la nueva máquina de Gimna, Elecure. Y también damos clases de inerciales. Bueno, primero deberíamos hablar un poco sobre la anatomía sinovial de la rodilla. Ahora, el líquido sinovial se puede encontrar en todas las caras de la rodilla, como podéis ver en esta imagen. Pero para hablar de anatomía en el contexto de ecografía, me gusta más este tipo de imágenes en dos dimensiones. Como podéis ver en estas imágenes, la distensión del líquido se puede encontrar en varios recesos de la rodilla. Y unos están bien accesibles con nuestra sonda, pero otros no y necesitaríamos una resonancia. Aunque es interesante hablar de cada una, hoy nos fijaremos en el receso suprapatelar. Porque la mayoría de los estudios se han enfocado en este receso. ¿Qué patologías pueden causar una distensión? Bueno, básicamente son tres categorías grandes. Trauma, degeneración e inflamación. Y más específico, uno puede encontrar estas causas. En esta presentación nos fijaremos en los casos de un trauma. Y aquí podéis ver las causas típicas que puede haber. Bueno, primero tenemos que ver cómo lo escaneamos. Si viene un paciente y quiere evaluar el líquido en el receso, el consejo es hacerlo en 30 grados de flexión. ¿Pero por qué en 30 grados? En 2012 salió un estudio de ENDO y lo que hicieron es escanear el receso mirando al aumento de volumen en diferentes posiciones. En la línea roja de arriba, aquí, se puede ver que en 30 grados es cuando más líquido encontraron en el receso. Y a veces es difícil de detectar el líquido en el eje largo. Y una sugerencia, pida a tu paciente que haga una contracción isométrica con el cuadriceps. En el vídeo podéis ver cómo se aumenta el volumen del líquido cuando el paciente hace una contracción. Aquí se ve el líquido, tendón de cuadriceps, contracción, ves que el tendón está completamente recto y se sube y se aumenta el volumen aquí en el receso. Y ahora que hemos visto que es una distensión, las causas y la manera de escanearlo, ahora vamos a la pregunta principal. Para todos los que dan clases de ecografía a fisioterapeutas, les suena esta pregunta. Siempre los estudiantes te piden cuánto líquido es normal y cuándo se habla de una patología. Y mi respuesta siempre es que es el ojo de carpintero, es un dicho holandés, que tiene que desarrollar sobre el tiempo viendo a muchos pacientes. Pero para esta presentación he intentado buscar literatura que nos puede guiar un poco más que solo el ojo de carpintero. Entonces, el primer estudio que encontré era el de Schmitz de 2006. Tomaron 102 personas sin síntomas e investigaron varias regiones del cuerpo con ecografía. A la izquierda podéis ver las características de la población y la edad media, el promedio era 38.4. Y lo que encontraron en esta población es que en 77% de las personas había líquido en el receso y 33% de las personas tenía un así llamado dry knee, que no se encuentra nada de líquido. Esta información ya es interesante, pero también investigaron qué cantidad de líquido había. Y a la derecha se puede ver las medidas que tomaron el receso. En el eje largo midieron un promedio de 22.2 milímetros. Y abajo en la imagen, en la ecografía, podéis ver cómo lo han medido. También publicaron más estadísticas, como podéis ver en la tabla. Importante notar es la desviación estándar del promedio, aquí en amarillo, y también la desviación estándar multiplicado por 2, aquí en verde. Porque si cogemos el promedio y dos veces la desviación estándar, juntos llegamos a 42.3 milímetros de líquido. Y esta cifra ahora nos indica que la posibilidad de encontrar en una rodilla asintomática más de 42.3 milímetros de líquido es solo 5%. Se podría decir que si mides más de 42.3 milímetros de líquido es sospechoso. Y luego volveremos a usar estas medidas en un caso clínico al final. Por cierto, si queréis recibir estos estudios o la presentación, me podéis contactar a través de mi email o Twitter. Bueno, también salió el estudio de Machado en 2014, que hizo un estudio parecido, pero con un poco más de detalles. Si comparamos las cifras entre los estudios, podemos ver que en el estudio de Machado las personas tenían 6 años más de edad. Y si comparamos el porcentaje de personas con líquido en el receso, vemos que en la población de Machado 61.5% tenía líquido en el receso. Yo esperaba más líquido en este grupo por la edad de las personas, pero a lo mejor esto tiene una explicación que no podemos adivinar mirando solo a estos variables. ¿Y qué hizo Machado diferente a Schmitz? Bueno, Machado no midió distancias en milímetros, pero categorizó el aumento de volumen en cuatro categorías. Entonces, tomó la superficie del paquete de grasa suprapatelar, el pequeño triángulo aquí, y miró cuántas veces cabía dentro del receso. Y en la categoría 0, no hay líquido. Este es el así llamado Dry Knee, y en su población había 38.5% de personas sin líquido. Y en la categoría 1, la grasa cabe entre 0 y 1 vez en el receso. En esta categoría se encontraba 51.5% de las personas. Y la categoría 2 es cuando cabe la grasa entre 1 y 2 veces en el receso. En esta categoría se encontraba 9.2% de las personas. Y la última categoría es cuando personas tenían más que dos veces la grasa de aumento de volumen en el receso. O sea, cabía dos veces, más que dos veces dentro. Y como podéis ver, solo muy poca gente tenía esta cantidad. Entonces, la posibilidad de encontrar un aumento de volumen de más de dos veces la grasa suprapatelar en una persona asimptomática es muy, muy baja. ¿Pero qué sabemos de las personas con síntomas? En este estudio de CKVA, en 2018, tomaron 198 personas con una lesión aguda de la rodilla y les hicieron unos rayos X. Y en los rayos midieron la distancia antroposterior del líquido en el receso. En una foto de cara lateral se puede ver la grasa pre-femoral y el tendón del quadriceps. Aquí podéis ver la línea blanca es donde midieron. Y es entre el tendón y la grasa, entonces, que han medido. Y después de los rayos X recibieron una resonancia magnética para ver si había lesiones intraarticulares. Por cierto, nota la edad de las personas, que no había personas con más de 40 años. Ahora, en la tabla podéis ver la comparación entre los rayos y la resonancia. Y una distancia antroposterior de más de 10 milímetros en los rayos daba positivo en la resonancia en 93% de los casos. Y solo 7% tenía una resonancia negativa. Entonces, estaban mirando si había lesiones intraarticulares con la resonancia. Y en este grupo, con más de 10 milímetros, 93% de las personas tenía lesiones intraarticulares. Entonces, los autores calcularon un valor predictivo positivo de 93% para encontrar lesiones intraarticulares. Y también añadieron que esta cifra es más alta que muchos test clínicos. Aunque esto es un estudio de rayos y no es de ecografía, me parece información interesante. Y un estudio parecido con ecografía creo que sería muy útil de hacer. Para finalizar, me gustaría enseñaros un caso clínico intentando combinar la información de antes con vuestra clínica. Ahora, el caso es un jugador de balonmano de 35 años y tenía un trauma, se chocó con otro jugador. Y eso fue hace una semana. Tiene un poco de molestia, pero tampoco le molesta tanto. Tenía buena función y todo. Pero, no sé, notaba algo raro en la rodilla, básicamente. Hice el test de balonmano para ver si había líquido dentro. Es un test clínico. Y los test clínicos para inestabilidad. Pero daban los dos negativo. Y cuando saqué la imagen, la primera imagen del receso, esto es lo que veía. Y ahora, como siempre, la pregunta es, ¿esta cantidad es normal o es anormal? Como podéis ver en el vídeo, aquí, mira la anchura, la distancia anterior o posterior, en esta posición. Esto es en 30 grados de flexión, pero después le pido de hacer una contracción isométrica. Es más o menos aquí, mira, contracción y mira más ancho y llega también más lejos el líquido, más hacia arriba. Entonces, para ver si esta cantidad es normal, anormal o muy anormal, vamos a usar los criterios de los tres estudios que he presentado. Primero, usaremos los criterios de Schmitz y medimos en el eje largo cuánto líquido hay. A la izquierda podéis ver la distancia que es un centímetro y aquí podéis ver que en total caben siete flechas y medimos siete centímetros de líquido. En las personas asintomáticas, el promedio del estudio de Schmitz era 22 milímetros y con dos veces la desviación estándar llegamos a 42.3. Entonces, esto es el promedio, aquí vemos dos veces la desviación estándar y vemos que sobra aquí bastante. Entonces, con siete centímetros podemos decir que según el criterio de Schmitz es bastante sospechoso algo intraarticular. Seguimos con el criterio de Machado, usando el superficie de la grasa suprapatelar y vamos a ver si cabe la grasa más de dos veces dentro del receso. Bueno, esto es un poco rompa cabezas porque no cabe bien, entonces lo que he hecho es dividir el triángulo en dos partes. En azul podéis ver el superficie de los triángulos y podemos ver que sobra aquí bastante líquido. Entonces también, según el criterio de Machado, esto también es sospechoso. Y el tercer criterio es el de CKVA y aunque no fue un estudio de ecografía lo he añadido para tener una idea. Medimos con el paciente sentado, con la rodilla en 30 grados de flexión y hay que notar que en el estudio de CKVA los pacientes estaban acostados del lado. Y eso puede influir en la cantidad de líquido en el receso. Sentado, entonces, no es la posición ideal para medir, pero esto ha sido en la posición sentada. Y cuando le pedí una contracción isométrica se llenó con más líquido, pero así tampoco llegamos a los 10 milímetros del estudio de CKVA. Entonces le he dado negativo, bueno, eso podemos debatir si es negativo o todavía positivo, pero según este criterio es negativo. Pero no podemos dar mucha importancia a este criterio hasta que lo validen con ecografía, claro. Y ahora, ¿qué sabemos? La cantidad de líquido parece bastante sospechoso, pero todavía no sabemos cuál es la causa. Sabemos que los test clínicos para roturas de ligamentos eran negativos, aquí. Y esos son bastante buenos. Y para las tres causas que quedan, ecografía no es la mejor opción. Pero en la clínica siempre puedes echar un vistazo si ves algo particular. Y en este caso seguimos explorando y miramos el cartílago de los cóndilos del fémur. Y en este eje corto podéis ver el cóndilo medial con el cartílago. Aquí. Aquí está todo normal. Y vamos ahora a lateral. Y fijaros aquí. En la imagen. Y también en el eje largo empezamos con el tendón de quadriceps aquí. Y movemos hacia lateral al cóndilo. Voy a enseñaros la imagen. El tendón del quadriceps. Ahora vamos al lateral. Estamos ahora lateral al lado de la patela. Y vamos hacia arriba. Y aquí. Otra vez vemos lo mismo. Y en este caso fue una rotura traumática del cartílago. Porque se chocó con otro jugador. Y consulté a un cirujano. Y el cirujano me dijo que si esto no se repara. El cartílago disminuirá con el tiempo. Y tendrá problemas con artrosis. Entonces le he dejado en las manos del cirujano. En este caso. Entonces para detectar el líquido en el receso. Los primeros dos criterios de Schmitz y de Machado. Nos pueden guiar un poco. Para predecir si hay lesiones interarticulares. Y el criterio de CKVA. Todavía no nos sirve mucho. Pero si lo validan con ecografía. Eso podría ser útil. Y para detectar lesiones intraarticulares. Ecografía no es la primera opción. Para roturas meniscales. Roturas de los ligamentos internos. Lesiones osteocondrales. Y fracturas. No es la mejor opción. Eso ya lo hemos visto. Aunque hay limitaciones. A veces puede servir como herramienta de detección. En la práctica clínica del fisioterapeuta. Como podéis ver. Habéis visto en el caso clínico que he presentado. Bueno. Gracias por vuestra atención. Y si tenéis dudas. O si queréis recibir los artículos. Me podéis contactar a través de mi email. El Twitter, LinkedIn. Y espero escuchar algo de vosotros. Gracias por ver el video.